Sí, así es. Nosotros estamos con Alberto desde el Grupo Callao, con Federico Martelli y otro grupo de compañeros trabajando desde principios del año pasado a través de una convocatoria muy generosa que tuvo Alberto de empezar a pensar y a conformar un espacio de dirigentes con experiencia de gestión que ya habíamos pasado por distintas gestiones nacionales y provinciales y empezar a pensar una Argentina distinta, un futuro diferente para los argentinos viendo cómo estaba actuando el gobierno de Mauricio Macri, la alianza cambiemos y bueno, todo el retroceso y el deterioro que veníamos teniendo. Desde ahí nos juntamos, nos agrupamos y empezamos a pensar distintas actividades, programas, planificación económica, planificación de la comunicación, cómo trabajar con el electorado. Estuvo el año pasado acá en Misiones, estuvo reunido con gente del Partido Justicialista, ¿va a volver ahora a Misiones a seguir ampliando sus contactos? El año pasado vinimos con Alberto y con Santiago Cafiero, invitados por distintas agrupaciones, por la UOCRA, estuvimos también en el Centro de Formación Profesional, visitamos la provincia, nos reunimos también con otros dirigentes y dirigentas acá provinciales, pero en este momento, recién se está empezando a planificar la campaña, seguramente recorra el país porque bueno, es el candidato a presidente, va a tener que estar en todos lados, pero calculo que por estos días va a seguir en Buenos Aires. Ustedes vienen de Buenos Aires y en estos días el que esté dando vuelta es Massa, que no termina de definirse. Los medios porteños dicen que este fin de semana sería determinante. ¿Tenés alguna información? Sí, tengo entendido que están muy avanzadas las conversaciones, que el acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa está muy cercano y lo que para nosotros es importante es que todos los dirigentes que tienen representatividad social y electoral puedan conformar un frente lo más amplio posible que ponga por delante la defensa del trabajo y la producción. Es decir, tiene que quedar claro que conceptualmente el espacio que nosotros queremos armar no es en contra de nadie, sino es para tenderle una mano a aquel que tiene una fábrica, una pyme, un comercio, aquel trabajador que hoy ha visto disminuido su poder de compra y que necesita un gobierno que lo defienda. Ojalá podamos construir lo más amplio posible, no solamente para ganar las elecciones, sino para gobernar a partir del 10 de diciembre, porque vamos a recibir un país en una situación crítica y va a requerir de todos. Alberto Fernández dijo que participaría de una interna, o sea, la pasó tanto con Massa como con la que se quiera presentar. Daniel Scioli está decidido, ya dijo que se presenta en las PASO. ¿Vos creés que puede haber una interna, o sea, cuando se hagan las PASO, ¿participarán los tres? No lo sé, lo que tengo claro es que Alberto Fernández viene planteando la necesidad de defender la institucionalidad y defender las leyes vigentes, y la PASO es la ley que rige el formato de definición de candidato dentro de cada frente. Así que si hay otro candidato representativo que quiera competir, seguramente va a tener la oportunidad de hacerlo. Igualmente creo que lo fundamental es que nosotros encontremos el consenso más amplio posible y donde estén todos los dirigentes de acuerdo para ir todos juntos en agosto y en octubre. Y si no es así, como vos planteás, hay dirigentes que han manifestado la decisión de competir que lo van a poder hacer tranquilamente, porque si hay algo que nosotros venimos es a ampliar y a mejorar la democracia, no a restringir ni a prohibirle a nadie participar. Otra cosa que, de las declaraciones de Alberto Fernández de esta semana, dijo que el debate presidencial, que para él debatir con un mentiroso no tenía mucho sentido. ¿Crees que se realice el debate con el presidente Macri que quiere ir por la reelección? Como decía Federico, el debate es parte de la ley y seguramente es obligatorio hacerlo, ya está establecido así. Creo que Alberto lo que quiso decir es que, bueno, que si va a un debate y es Macri el candidato, porque todavía no se sabe si realmente él va a ser el que se presente como precandidato presidente en las PASO y el debate está, lo va a tener. Pero bueno, no deja de ser una persona que en el debate anterior prácticamente todo lo que dijo no se cumplió y fueron mentiras. Bueno, ¿qué esperan de esta reunión de hoy? Bueno, en principio trasladar nuestras felicitaciones al gobernador electo Herrera, al gobernador saliente Pasalacua por la buena gestión que hizo. Creo que los resultados en la provincia tienen que ver también con cómo viene trabajando la renovación. También traer el saludo al conductor de la renovación, a Carlos Rovira, y venir a plantear que tenemos que tirar todos del mismo carro, que la Argentina sale adelante si construimos un proyecto económico, político y social común y en ese proyecto las provincias que tienen un gobierno exitoso tienen un lugar central, porque Misiones ha demostrado que aún en el peor momento de la crisis económica su gobierno se ha ocupado de los que menos tienen y ha tratado de mitigar el impacto de la crisis nacional en la provincia. Así que no solamente venimos a conversar sobre las actividades de campaña, sobre las iniciativas de campaña de Alberto, sino que también venimos a escuchar y a ver qué es lo que opinan los dirigentes de la provincia.